Si se apagan mis canciones bajo el techo de algún rancho búsquenme en el campo ancho que hallarán mis relaciones repunten los cañadones, anden el camino real y si a algún sureño leal le preguntan por mi estampa dirán que estoy en la pampa dando vida al pastizal soy del río de la plata y esa es mi mayor hazaña de la costa a la montaña un tigre se me desata es el canto que mi tata me enseñó con sus consejos de ser un gaucho parejo manteniendo mi decencia para tener la conciencia relumbrosa como espejo hay cantores conocidos que se venden por moneda lo triste es que para afuera se la dan de resentidos creen saber más del nido que el pajarito campero y como son ventajeros bastante largo de mano con el llanto y sus hermanos se van rellenando el cuero cantar la fama paisana cualquiera sea su linaje al derroche de coraje y a las virtudes humanas cualquier lugar en la rama donde anidan las canciones y no existen ventarrones que puedan cerrar el pico al que aprendió desde chico a cantar en los fogones le canto a la patria toda que es legado de mayores no hago distingo en colores por si alguno se incomoda no soy un cantor de moda los hay mejores que ellos pero si alguno escucho los cantos de nuestra tierra verán que en muy poco yerra lo que este gaucho canto ooooh 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 ooooh